Bueno, estamos con Gabriel Taragurelli por la pantalla de UNIFE en Detrás del Deporte para hablar un poquito de todo lo que se viene estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se aproximan que vas a tener a dos pupilos en este caso a Lucas Guzmán, a Juan Zamorano vas a estar representando a Argentina nuevamente unos nuevos Juegos la idea es un poco repasar este periodo previo que te está tocando vivir y por supuesto repasar un poco todo lo que ha sido tu carrera, tu historia con el taekwondo desde siempre gracias Gaby por recibirnos y preguntarte qué sensación tenés en este momento previo a la competencia que se viene Bueno, un poco por ahí, como decía antes un poco la ansiedad de ver que a pesar de que pasó muchísimo tiempo ya se está acercando la competencia que tanto esperábamos nada, ahora la sensación es de estar tranquilo de esperar el momento, de generar confianza de estar ahora con el equipo más unidos que nunca es una etapa donde necesitamos ahora todos de todos obvio que es diferente por ahí a cualquier otro tipo de preparación de lo que venimos acostumbrados a trabajar pero bueno, nada, con la sensación de estar tranquilos positivos, juntando fuerzas haciendo por ahí también balances de lo que fue el proceso de cómo llegamos a estos Juegos y la verdad que tranquilos, con mucha confianza seguir estando enfocados pero con ansias de poder salir a pelear preguntarte con respecto a esta preparación porque ustedes se metieron en marzo del 2020 a los Juegos estaban realmente muy cerquita y preguntarte qué significó este año para ustedes, para vos como cabeza de grupo si fue de ganancia, qué aprovecharon a hacer cómo llegan con respecto también a ese año de ventaja o no que pudieron tener y preguntarte también la sensación tuya de llegar a un nuevo juego como entrenador tal vez distinta a la que fue en el 2000 como atleta o en el 2012 por primera vez no sé cómo lo transitas ahora bien, primero con respecto a lo que fue la preparación como dijiste vos, en marzo nosotros del 2020 llegamos a Argentina después de estar tres meses fuera para la preparación de lo que era la clasificación nos encontramos con la pandemia sí por ahí tuvimos la ventaja de que automáticamente nos pusimos a ver y ser conscientes de lo que estaba pasando y poder proyectar a futuro las cosas que iban a venir y actuamos rápido enseguida trabajamos por la plataforma juntamos al equipo fuimos conscientes desde un principio para que también no se pierda esa comunidad de equipo más que nada para que los atletas estén preparados para lo que iba a venir porque nosotros éramos conscientes a pesar de las novedades que teníamos de lo que iba a estar pasando y si después, o sea, mientras se hacían los juegos no juegos, sí juegos dónde íbamos a empezar a prepararnos que también eso fue un poco lo diferente a lo que son las preparaciones obvio en el medio cambiamos muchísimas veces de posibilidades y de cuestiones que teníamos planificadas y rápidamente tomamos la decisión al ver que no podíamos salir del país a generar entrenamientos y campamentos dentro de lo que era Argentina hemos traído a los mejores atletas de América de lo que es la categoría de Lucas y que también colaboraban para la preparación específica de lo que era para Juan y la verdad que tuvimos un campamento también de la mano de Lenar con el apoyo de ellos para poder llevándolo adelante hicimos en marzo un campamento casi de 45 días después tuvimos 15, 20 días de vacaciones para poder de vuelta generar lo que iba a venir volvimos a retomar hicimos otro campo de un mes y hace una semana empezamos a también a retomar los entrenamientos con vistas a ver lo que va a ser ahora el martes 15 estaríamos saliendo para Kazajistán donde ahí sí es la última parte de la preparación la climatización de estar ya enfocados y de ahí a Japón y después con respecto a los Juegos Olímpicos obviamente que todo es diferente como atleta por ahí en ese momento mi cabeza era estar enfocado concentrado poder pelear entrenar y buscar el resultado obviamente lo que era la competencia peleé un Juego Olímpico por ahí con una edad muy joven tenía 19 años y no tenía por ahí la experiencia así de lo que era el alto rendimiento en cuestiones de Juegos Olímpicos fue la primera vez que el taekwondo participaba de un Juego Olímpico tuve esa posibilidad y oportunidad pude llegar hasta cuartos de finales quedé con un diploma pero creo que por ahí en lo que sí se asemeja a lo que soy como entrenador es las ganas de competir las ganas de ganar de poder llegar a un resultado lo diferente por ahí es que en el tatami peleaba yo y tenía mi entrenador que armaba de mi lado de entrenadores poder llegar al atleta que el atleta también confíe de generar esa confianza para poder llevar adelante las cuestiones tácticas y estratégicas que era bueno en su momento como entrenador como me iba a manejar y la verdad que me sentí cómodo en todo momento tuve un equipo también que me ayudó también para poder formarme como entrenador y poder estar a la altura y bueno la verdad que todo lo que pasó fue positivo para mí como atleta como entrenador las peleas ganadas las peleas perdidas para mí lo considero como todo son experiencias que uno como entrenador por ahí poder acercárselas a los atletas de haberlo vivido es una forma mucho más fácil por ahí de poder llegar a generar esa comunión para que haya confianza a la hora de decidir y siempre de las dos maneras es una forma de competir y trabajamos para eso queremos ganar representamos a nuestro país a nuestro deporte somos conscientes de absolutamente de todo eso y lo vivimos con ese 100% que se necesita para hacer el alto rendimiento te pregunto para cerrar la experiencia olímpica y preguntarte por 2012 lo que viviste con Sebastián Krismanich viviste algo loco y único seguramente de que cuando volvieron de aquel viaje de Londres había un montón de locos en el obelisco gritando por el taekwondo te pregunto ¿cuál es la sensación o qué es lo que te gustaría volver a revivir de aquel momento? ¿con qué te ilusionás todos los días cuando te levantás y decís bueno, escucha estoy luchando para volver a vivir ese momento? Sí la verdad que fue un momento único y sí o sea el momento es o sea primero obviamente que son cuestiones personales ¿no? de las que uno y después está el equipo o sea el sacrificio los que inician los que están los que sueñan y nosotros somos los responsables por ahí hoy de poder hacer eso posible pasó una vez bueno tenemos la posibilidad de seguir manteniendo a instructores o a atletas o los atletas que vienen de las inferiores cadetes juveniles en seguir soñando de que pueden estar a un nivel olímpico no solamente con la sensación de participar sino de querer ganarlo y eso es lo que hace y que potencia al mismo deporte para el crecimiento ¿no? por eso es que cada día que entrenamos lo hacemos con esa responsabilidad si bien o sea Lucas va a ser él el que va a representar va a ser él el que va a estar peleando pero va a ser el que va a estar representando absolutamente a cada uno de los que esté en cualquier parte el país haciendo taekwondo dejar una marca que sea el taekwondo argentino para con todos y obviamente que Lucas y tanto Lucas como Juan lo puedan lograr primero porque considero que se lo merecen como personas y como atletas y segundo que sería algo maravilloso para el deporte en sí ¿no? y especialmente para nuestro deporte para que se siga conociendo siga creciendo y podamos seguir soñando con muchísimos Juegos Olímpicos y con recambio de atletas que estén preparados para ese nivel Lo último que te pregunto con respecto a los chicos ¿qué me podés decir de Lucas y qué me podés decir de Juan de cara a estos Juegos que se vienen y que por ahí también muchísima gente los va a ver los va a alentar y los va a conocer ahí ¿qué me podés decir de ellos puntualmente como deportistas? Bueno los dos son muy similares en lo que hablábamos antes Lucas es un atleta que ya viene con mucha experiencia a nivel internacional considero que está en el punto más maduro para poder afrontar un juego olímpico y eso también es importantísimo como te dije antes es un ser maravilloso que también tiene las mismas sensaciones para con el taekwondo y ojalá que pueda conseguir lo que tanto también él anhela pero como te dije son deportistas diferentes que hacen cosas distintas y que eso también me da a mí la sensación de todos los días ilusionarme con lo que estamos viviendo y Juan lo mismo un atleta que también pasó por un momento difícil en su vida lo pudo dar vuelta encontró en el taekwondo una posibilidad y un lugar eso lo potenció tuvimos la posibilidad también de conocerlos de formarse también en un club donde también de la mano de Eduardo Guzmán que también a la vez es el papá de Luca y entrenador personal de los dos lo encaminó en el área del combate y bueno yo y él acá con 39 años es nuestro primer atleta clasificado a la primera olimpiada para olímpico donde el taekwondo inicia en esta competencia oficialmente y un atleta que viene a ser campeón panamericano clasificó con una medalla de oro y que también se merece todo lo que está pasando y un gran ejemplo también de vida para todos los que vienen atrás vos tal vez fuiste uno de los primeros en este país uno de los poquitos locos capaz podríamos decir que arrancó con el taekwondo que bueno como bien decías el primero que representó argentina y te pregunto con respecto a eso qué significa para vos en tu vida el taekwondo porque llegaste de muy chico con 19 añitos apenas estuviste también en Sydney 2000 con tu viejo también en aquel momento con tu familia y preguntarte qué significa para vos este deporte y este ciclo que estás cerrando yo bueno para el taekwondo para mí es un estilo de vida o sea de los seis años que empecé a hacer taekwondo y sentí que era mi lugar en el mundo de chico me gustaba competir desde muy temprana edad me han convocado también para formar parte de seleccionados mi señora es ex taekwondista mis hijos hacen taekwondo soy un agradecido al taekwondo de poder que me haya dado todo lo que me dio siempre respeté todo lo que hago en base al deporte amo el taekwondo sueño con que sigamos estando dentro de los mejores países del mundo en lo que es al resultado en organización hoy dentro de la confederación se vive un taekwondo completamente diferente organizado con futuro con proyectos donde todos trabajan para lo mismo y es lo que hace crecer sólido en todo al taekwondo por ahí nosotros nos toca la parte digamos que más se ve que es la parte deportiva pero hay un montón de ramas que también lo están haciendo el punce los para taekwondistas que también se están formando y obvio que para todos lo que yo siento con el taekwondo es la responsabilidad también de cada uno como te decía antes que sueña con estar y nosotros dejar ese camino para los que van a venir atrás yo como atleta recibí un taekwondo y fui una generación de una generación que también había hecho lo mismo y tratar de que eso no se corte para que sigamos estando pasar tu tercera experiencia olímpica y te pregunto porque hubo algún momento un momento muy puntual de tu vida el 30 de diciembre de 2004 que fuiste parte de una de las peores tal vez desgracias no naturales que ha vivido aquí a Argentina que fue aquel momento en Cromañón y te pregunto si por ahí no sé si agradecés todos los días lo que te toca vivir esta experiencia de haber no sé besado la lona por decirlo de alguna manera o el tatami en aquel momento el 30 de diciembre y después llegar a lo que fue aquel momento olímpico con Sebastián y que te va a tocar vivir ahora te pregunto que sentís o que sensaciones tenés cada 30 de diciembre y que sentís de que la vida te haya dado tal vez esta revancha con el deporte también si bueno creo que una de las de las mayores enseñanzas que me dio de Cromañón fue sentir que cada día es un día y ese día hay que hacerlo valer a la vez siento como una señal automáticamente haber estado como entrenador también de taekwondo y todo el tiempo me enfoqué en que era para lo que realmente me había quedado sabía que con el taekwondo fue como también o sea muy parecido a todo pero que era tuve una posibilidad y esa posibilidad la hago valer todo el tiempo por eso es que de lo que hago valer de todo depende del tiempo saber que bueno lo que vamos a hacer tiene un objetivo en común y saber que hay una sola vez que nunca se sabe cuando es el fin esta pandemia también nos da a pensar a pensar para adentro y para ver también a futuro pero si me fortaleció muchísimo considero que mentalmente la tragedia de Cromañón y me da la fuerza de que todos los días es el último día y así vivo o sea es como que aprendí a ver la vida diferente a sentir diferente a despertarme diferente a no hacerme problema por lo que realmente no es problema enfocarme en lo que uno quiere estar cerca de las personas que también uno se siente bien y 100% fue el taekwondo donde me enfoqué después de lo que pasó Cromañón y me lo llevé a un nivel donde decía bueno listo tengo una posibilidad mi posibilidad va para acá y voy a tratar de que el taekwondo llegue a esto sea esto y pueda lograr absolutamente todo y a veces suena como fuerte decirlo pero realmente es como me tocó vivirlo es como lo vivo día a día y me voy agradecido siempre también a Dios por lo que me pone delante yo sigo el camino trato de ser lo más profesional posible en absolutamente todo a la vez compartir con mi familia soy un agradecido de lo que vivo no me puedo quejar y sé que tuve una segunda oportunidad y esa segunda etapa de mi vida fue diferente principalmente creo que por como lo encaré por ahí mentalmente al vivir y después con las cosas que me vinieron pasando no no o sea como te dije el taekwondo es mi estilo de vida y fue la segunda fuerza para poder seguir adelante y y Gracias por ver el video.